Agua me daban a mí Agua me daban a mí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí Agua me daban a mí No sé qué cosas sentí A orillas del mar amargo Por el alba de abril Labios de arena y espuma Agua me daban a mí Agua me daban a mí Me la bebí Agua me daban a mí Me la bebí No sé qué cosas sentí La llama contra la llama El clavel sobre el jazmín Al mediodía de agosto Me la bebí Agua me daban a mí Y me la bebí No sé qué cosas sentí En qué breñal se echaba La tarde a mal morir Cuando celaron la fuente Cuando celaron la fuente No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí Me la bebí Agua me daban a mí Y me la bebí Agua me daban a mí Y me la bebí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí Y me la bebí Agua me daban a mí Y me la bebí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí Y me la bebí Agua me daban a mí Y me la bebí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí Y me la bebí Agua me daban a mí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí Gracias.